El siguiente personaje de nuestro conteo es una variante que yo sé que a muchos jugadores les duele Y es Big Bang Megasonic, muchos van a decir que está bien y que funciona pero a mi nunca me ha terminado de convencer sus habilidades Y siento que al menos en comparativa tenemos a una variante que es exclusiva Si bien hay eventos en los que la gran mayoría de jugadores la obtiene, siento que no es tan fácil por ejemplo darle prestigio O incluso a muchos se quedan sin esta variante, entonces si lo comparamos por ejemplo con Saxo Epico Que es la contraparte de Luz que es súper fácil de obtener, salen todas las reliquias en la que nos dan en Price Fight Siento que las habilidades de Saxo Epico son muchísimo muy superiores Entonces realmente no hay una recompensa real por tener una variante exclusiva actualmente Y eso es debido a las habilidades de este Megasonic Él lo que tiene es Chipton, al bloquear un golpe se reduce el daño recibido un 75% Es decir casi no recibe Chip Damage Y además cuando está bloqueando golpes obtiene Rabia de Espinas por 10 segundos cada stack Se elimina una unidad de Rabia al siguiente golpe realizado con éxito Y aquí ya empezamos a ver dónde está el problema Siguiente habilidad, mientras está bajo los efectos de Rabia Un 50% del daño provocado se recupera como salud Aquí no importa cuántas unidades de furia te cargaste En un solo golpe se te van a eliminar todas El mismo problema que con manos pesadas Si que hay formas de hacerlo funcionar con variantes de soporte O con los famosos equipos de caos interior Para que él tenga furia casi permanente o al menos más larga Pero realmente es algo que él no debería necesitar al ser una variante de oro Y al ser una variante exclusiva sobre todo El único cambio que yo le haría es que esas unidades de furia se le queden Por los 10 segundos completos Siento que con ese pequeño cambio esta variante realmente tendría un poquito más de relevancia Ya que mientras estemos cargados de furia podemos hacernos solo más daño Sino que nos podemos ir curando Además no recibimos chip damage Y cargar esos stacks pues va a ser realmente bastante fácil Simplemente bloqueando Entonces siento que es una variante que sí se lo merece No tenemos un Big Bang como muy ofensivo Siento que él podría ser la solución a eso Pero sí Que todas sus stacks de furia se le vayan con un solo golpe Realmente no tiene mucha lógica Además tenemos que considerar que Big Bang como tal No tiene un movimiento que quite gran porción de vida de un solo golpe Casi todos los blockbusters que él tiene Si no es que todos son multi multi hit Entonces con un pequeño golpecito que des vas a perder todo Y incluso ni a sus imbloqueables le podemos sacar provecho Entonces en resumen mi solución sería esa Que la furia no se expire después de un golpe Sino que se quede los 10 segundos completos Para que tengamos al menos 10 segundos Para causar el mayor destrozo posible con esta variante Además tiene una paleta de color bastante chévere Creo que sería lindo estarlo viendo de forma más constante durante los combates En el séptimo puesto tenemos una variante Que siento que sí merece estar acá Pero honestamente me cuesta mucho darle una habilidad que funcione Y es Robo Fortune Terror Bite Este Robo Fortune era especial O sea sigue siendo especial al tener unas habilidades un tanto únicas Pero siento que no terminamos de comprender muy bien O de sacarle el máximo potencial a esta variante Ok, ella tiene malware Lo que hace es ralentizar y sobrecargar al oponente por 10 segundos Tras estar 5 segundos sin que reciba un golpe Y siento que ese es realmente el problema con esta variante Su segunda habilidad está de hecho bastante buena Incluso ya está bufeada porque antes era un poquito mediocre Pero ahora es buena Los golpes de los cabezadrones incluyendo bloqueados Que es lo que le cambiaron Infligen polaridad inversa durante 15 segundos en los rivales Es decir que se invierten las curaciones Esto está brutal para enfrentar a las valentines Y todas aquellas variantes que se cubren muchísimo Incluso muchas veces hay muchos combates en los que las valentines O los soportes terminan matando a sus propios equipos Y eso es gracias a la polaridad inversa Eso siento que es la gran habilidad de estrella de esta variante Lo que no me termina de convencer es la primera parte Ralentizar y sobrecargar realmente no tiene mucho sentido Sobre todo porque sobrecarga ya lo infligimos con la habilidad de cartel Si es que le puedes poner DDoS Que le ponen sobrecarga por 15 segundos al rival Incluso más tiempo que su habilidad característica Tiene sentido basado en el lore del personaje Yo se lo cambiaría directamente Sé que la intención es completamente sobrecargar a los rivales Y que se desgasten a base de sus propias regeneraciones Y también de sus propios blockbusters Es decir que se terminen matando ellos solos Pero esa primera habilidad no es buena O sea no es realmente muy usable Además ralentizar no nos ayuda tampoco mucho Ya que tenemos el blockbuster pues bastante utilizado Cañón de Catastrofe Alpha Que lo que hace es cargar de marchitar al oponente Por lo cual vaciamos por completo sus medidores Realmente no encuentro una solución viable para esta variante Siento que con un pequeño No siento que le haga falta un rigor Pues siento que con un pequeño buff si la logramos salvar Por ejemplo le podemos poner prisa Mayor recarga de movimiento especial Algo que podemos hacer con estadísticas también Y es que es una variante que realmente con la polaridad inversa Funcionaría bastante Pero no termina de pegar O sea no termina de ser consistente Casa cabezas es un Glass Cannon Pero al menos tiene un uso bastante marcado Persona grata también Soporte decente Se puede destaquear con cargas Y ya tenemos zona ofensiva Pantalla azul muy buena defensa Y Terrorbyte tenemos una variante Que no termina de destacar como variante ofensiva Aquí es donde realmente pido su ayuda como comunidad chicos ¿Cómo harían que esta variante funcione? ¿Cómo harían o qué le implementarían a esta variante Para que funcione y se logre destacar Aunado a la polaridad inversa que ya tenemos? Creo que aquí ya es un ejercicio de comunidad Así que sigo manteniendo mi puesto De que merece estar en este top Pero sigo sin ver realmente como hacerla funcionar Si alguien tiene una sugerencia Va a ser muy buen recibida en comentarios En este puesto tenemos una de las variantes Más olvidadas de todo el juego Realmente yo no he visto que nadie la mejore Y si la llegas a mejorar Como yo que la tengo en diamante Es meramente por amor a la paleta de color No creo que al personaje Porque no siento que sea un personaje tan conocido Y es Squiggly casi difunta Esta Squiggly tiene una de mis paletas de color favoritas De todo el personaje de ella Pero siento que realmente Nunca destacó O sea siempre Siento que siempre estuvo en el fondo Ella lo que hace Es que tiene ahora cadáver Muy interesante Que cuando utiliza un block poster En un recuento de combo impar Es decir 1, 3, 5, etc Consigue invencibilidad Durante 8 segundos Segunda habilidad También revive a tus aliados Con un 25% de salud Si Squiggly tiene menos del 50% de salud Digamos es una especie de Killjoy Una especie de Marie Solamente que menos usada Y veo porque O sea realmente no tiene mucho uso No se destaca realmente en nada Tiene un ataque medianamente alto En comparativa con sus contrapartes de plata No funciona O sea Gamberra Verde Tiene un muy buen win condition Calcinada Aunque la nerfearon Pues sigue habiendo forma de hacerla funcionar Necrobreaker también Casi difunta Es donde está el problema Ahora Por lo que tengo entendido Esta Squiggly Tiene habilidades que referencian A la nigromancia Que es básicamente Donde se desprende Lady Soso La referencia de esta Squiggly Disculpen Pero no conozco mucho este personaje Y realmente hay pocos videos de ella Así que no me puedo empapar mucho del tema Pero ok Si le vamos a dar algo basado en nigromancia Yo se lo daría en base a proyectiles Sobre todo porque Squiggly Tiene unos proyectiles bastante interesantes Que son como espectros Como ecos de voz Ya saben Como cantante de ópera Entonces yo haría que los proyectiles de ella Causen una especie de Ya sea de buff para el rival O un pequeño buff para ella El Invencible Realmente suena muy bueno Porque ignoras Todo tipo de daño Pero No Es tan viable Sobre todo en variantes de plata Incluso a jugadores nuevos Yo no se las recomendaría Porque no es algo que vayas a utilizar Pero siento que si le cambias Esta variante Si necesita un rework por completo Yo haría que directamente No resucite a sus aliados Sino que más bien Se aproveche de ellos Si es que ya están caídos Si vas a hablar de De negromancia Que de alguna forma Cuando ella tenga aliados caídos Sus proyectiles Logren causar No sé Maleficio Maldición Incluso ruina Siento que ya hay variantes de plata Con ruina Entonces no sería tan descabellado Darle también algún tipo de buffeo Que no sea invencible Sino algo que realmente pueda utilizar Para aumentar ese año Que tiene como furias Incluso miasma Siento que miasma le queda muy bien Y por ejemplo Gamberra Verde Ya lo comparte Entonces Siento que por ahí está la clave Seguirnos basando en la negromancia Para que este lore tenga sentido Y las habilidades también Obviamente Pero que sigan siendo utilizables Y no solo un adorno Les digo Esta es una variante Que realmente me pone un poquito triste Porque siento que tiene una paleta de color increíble Siento que se ve hermosa Sobre todo en diamante O en oro Pero no es utilizable Y si la tienen actualmente Es solamente por esa paleta de color En el penúltimo puesto Tenemos una variante Que me llega a un nivel personal Y es Annie marcada por el fuego Ya saben que igual es una variante meme En este canal Y realmente me duele Porque es el primer diamante De Marie que yo obtuve Fuck ¿Por qué le digo Marie? No sé por qué confundo mucho esos nombres Es la primer Annie de diamante Que conseguí Ok Ella tiene un gran 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 problema Voy a leer sus habilidades Y vamos a ver si lo detectamos Ella obtiene rabia 15 segundos Al usar un movimiento especial O un block poster Cuando ella se encuentra En modo estrella Lo cual Bien Decente Habilidad 2 Los ataques cargados Consumen todas las unidades de rabia E infligen aturdido Y sangrado intenso 2 segundos Por unidad consumida Es decir Si tú gastas una Si tú tienes una furia Y ese ataque cargado Estoneas 2 segundos Si tienes 2 stacks de furia Estoneas 4 Y así sucesivamente Hasta lograr los 10 Sé que tiene mucho sentido Porque obviamente Es una skin basada en Violet Por lo cual Los ataques cargados Siento que es la idea Más brillante Que pudieron tener Sobre todo Tomando en cuenta La animación Del personaje de Annie Que se parece mucho Al de Violet Desconozco el nombre Del arma que utiliza Incluso en Smash También le hicieron Como mucho hincapié A este ataque cargado Pero siento que Aquí no funciona Y el real problema Con ella Es que se carga de furia Por 15 segundos Lo cual es bueno Pero solamente Cuando está en poder estrella El problema Es que esta es una Annie Que no tiene una forma De recargar poder estrella Más rápido Por lo cual Es una habilidad Que vas a usar Muy pocas veces En combate O sea Tienes que calcular Muy bien Donde vas a utilizar Tu poder estrella O directamente Llevarlo en combates Donde ganes furia De otras formas Porque con el que Te brinda su habilidad No es suficiente Yo le cambiaría eso La habilidad 2 Está interesante Por el ataque cargado Justamente Que tiene mucho lore Pero como consigue rabia Y como se le desgasta Creo que es realmente El problema La solución Sería darle alguna forma De que ella gane O poder estrella Más rápido Como lo hace Guerrera lunar Que se activa Con proyectiles O heroína del tiempo Que tiene un medidor Infinito Si lo llegas a activar Con marca No tenemos nada Otra forma Muy interesante También sería Que cada cierto tiempo A ella le den Stacks de furia En automático Así como Rizos geniales Que cada ciertos segundos Ella gana buffs Marcada por el fuego Podría ganar por ejemplo Furia únicamente Cada 10 o 15 segundos Creo que sería suficiente Para hacer de esta variante Pues un poquito mejor Porque si Es la Annie Que tiene más poder ofensivo De todas Junto a heroína del tiempo Pero No es nada rentable Meterle todos estos recursos A un diamante Que casi no vas a utilizar Si es muy buena Obviamente Tiene un ataque altísimo Si le pones un buen Mothpull Va a funcionar Pero No sería lo óptimo O sea Estas habilidades son Para una variante de oro No de diamante Entonces yo le cambiaría eso Había otra forma Que yo había pensado Y es que todos tus ataques Especiales Y block poster Te brinden una carga de furia Aunque no estés En poder estrella Y yo recurriría El poder estrella A la segunda habilidad Que es tu NES Y que apliques el sangrado Solamente Si estás en poder estrella Siento que así ya Controlarías un poco más A esta variante Porque hay muchas veces En las que quieres Conservar tus furias Y utilizas un ataque cargado Y ya las gastaste Entonces creo que es más rentable A veces Conservar esas Una o dos cargas de furia A gastarlas en un golpe cargado Siento que sería bastante ideal Hay muchas formas De salvar esta variante Y siento que con este pequeño buff Tendríamos por completo La contraparte De una buena variante De Annie ofensiva Comparada con Líder modelo Que es una buena Annie diamante Off defensiva Entonces ahí está la comparativa Pero ya saben que igual Si tienen más formas O algunas otras sugerencias Las voy a estar leyendo Y en el puesto número 10 Como última variante En este video Tenemos a otra variante Que también me da un dolor A un nivel personal Y que siento que es Donde estaríamos abriendo La puerta Para una parte 2 De este video Que es Eliza La solita Y es que algo recurrente Con Eliza Es que no tenemos Ofensivas buenas O tenemos decentes Pero realmente rotas No tenemos Sobresaliente Carga sobre sus hombros Ser la mejor variante De Eliza De todas coolgers Y tenemos por ejemplo A Diva momificada Tenemos a Cuervos sin alas Que siguen sin despuntar Pero la azulita Es la peor de todas La peor de todas O sea Nadie las usa No son buenas No son usables No son rentables Amo mucho a Lapis Lazuli Pero esto es lo peor Que le pudieron haber hecho A este skin Ok Habilidad característica Una vez por combate Al relevar O sea cuando ya llegue Iguala su medidor Al mayor medidor Del blogposter del oponente E inflige romper armaduras Por 15 segundos Es decir La tienes de relevo Y el rival ya cargó Su imbloqueable Relevas La metes allá al combate Y en automático Vas a tener tú también El imbloqueable cargado Interesante Pero nada bueno Habilidad 2 Una vez por combate Al usar un blogposter De categoría 3 Es decir Imbloqueable Intercambias porcentajes De salud Con el oponente Y ganas regeneración intensa 15 segundos Es decir Que si ya te están debilitando Y tienes un punto de vida Y el rival tiene toda su barra De vida llena Cuando usas el imbloqueable Intercambias Las barras de vida Y el es el que va a tener Un punto de vida Suena interesante Sé que tiene bastante lore Basado en la fusión En todo el lore De Lapis Lazuli Pero No es usado Esta variante No necesita un buff Esta variante Necesita un rework Por completo Necesitamos cambiar Estas habilidades Y darle algo decente Siento que haría falta También que no tenemos Una buena Eliza defensiva No hay ninguna buena Defensiva actualmente Y siento que la oportunidad Perfecta sería La solita Al ser variante de agua Que es donde se destacan Las valientes Que tienen armaduras Autobloqueos Regeneraciones Y eso Hacerla una buena defensa Creo que sería lo más interesante Que ella vaya ganando Miasma Autobloqueos Cosas que Se basen como en fluidos Obviamente por la hidroquinesis Pero actualmente no funciona O sea cualquier habilidad Que le quieras poner Es infinitamente mejor A las que tiene actualmente Y yo le daría Unas habilidades Completamente defensivas O de soporte Incluso basándonos En la fusión Con la solita Me pasa lo mismo Que con Terrorbite Y es que por más Que lo pienso Y lo pienso Y lo pienso No logro rescatar Estas habilidades Así que nuevamente Entramos a un ejercicio De comunidad Y yo se los pregunto A ustedes ¿Cómo harían O qué habilidades Le darían a esta la solita Para que sea una buena variante Para hacerla No digamos rota Hacerla mínimamente decente Que actualmente Es menos que eso Y básicamente Así es como cerraríamos el video Conmigo extendiéndoles La invitación Que me digan ¿Cuáles son sus sugerencias De variantes Que necesitan Más buffs También De las que mencioné En este video Si algún cambio No les gustó Díganme ustedes ¿Cómo lo solucionarían? Siento que la voz De la comunidad En Skoggers Es pocas veces Escuchada Ojalá no vean Esto en los devs Pero siento que Necesitamos muchísimo Muchísimo Estos cambios Tenemos que Doscientas Treinta Doscientos Cuarenta Variantes Necesitamos darle Más circulación A las que ya tenemos No solo estar metiendo Dos cada mes Sino que las que ya tenemos De hace años Que también sean funcionales A día de hoy Y ya está Eso sería todo Por el video de hoy Yo soy El León Y me va a estar encantando Estar leyendo todos los comentarios Y sugerencias Que tengan ustedes Así que los invito A estar en caja de comentarios Y no me despido Porque yo siempre Amenazo Con regresar Sayonara Un saludo Gracias por ver el video.